Integrantes del Sindicato Magisterial Veracruzano y del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación tomaron desde temprana hora las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Instituto de Pensiones del Estado para exigir el pago de la prestación para educación básica denominada RZ y las recategorizaciones, además del bono para pensionados y jubilados. El secretario general de la organización, Luis Alonso Polo Villalobos, recordó que se trata de demandas incumplidas desde hace mucho tiempo por parte de las autoridades educativas y aunque reconoció que luego de algunos minutos fueron atendidos, advirtió que de no concretarse los acuerdos habría un voto de castigo en las próximas elecciones. Andimos a demandarle a la SED una serie de puntos que han incumplido durante mucho tiempo y pues todo tiene un límite y como dice Nelson Cancela, hemos llegado al límite y hoy estamos demandando de la autoridad que nos resuelva estos puntos. Afortunadamente el oficial mayor y el subdirector de recursos humanos instalaron de inmediato una mesa de negociaciones y ya nos dieron solución a lo más prioritario para mis compañeros. Recordó que la prestación para la educación básica denominada RZ se pagará el 15 de julio, las recategorizaciones se saldarán en la misma fecha y que el bono para pensionados y jubilados por 2.100 pesos se estaba entregando ya. Lo demás lo vamos a venir tratando conforme pasen los días porque son cambios de descripción, tenemos que esperar a que se culmine el ciclo y se inicie el otro para ver dónde hay acomodo porque no ha habido mucha contratación de personal. Sostuvo que también hay peticiones con el Instituto de Pensiones del Estado a quienes se les está exigiendo agilizar los acuerdos. Los acuerdos de jubilados y pensionados, mientras no salga ese acuerdo no se le da paso al movimiento personal del maestro que se va para poder darle la plaza a una persona competente y apta que cubra el perfil para seguir desempeñando la docencia. Explicó que entre los profesores activos y jubilados se trata de alrededor de 200 personas las que están en espera de esos apoyos. Yo crecí de una carrera de humanidades, sigo siendo humanista, le sigo dando el voto de confianza a la autoridad, los tiempos electorales están cerca y yo creo que más les conviene que nos cumplan. Por otra parte, jubilados y pensionados que llegaron desde temprana hora y de distintos lugares de la entidad al Instituto de Pensiones del Estado expresaron su inconformidad, pues luego del gasto y el tiempo que invirtieron para poder llegar a realizar sus trámites, se encontraron con las oficinas cerradas a causa de la manifestación. Sí nos afecta porque nos citaron para hoy y está cerrado. ¿Y a qué hora llegaron? Llegamos a las 10 y media. ¿Y qué fue lo que se encontraron aquí? Pues todas las instalaciones cerradas y nadie da información. ¿Con cuántas personas vienen? Como seis. Veníamos a recoger un cheque. Ah, ok. ¿Y nadie salió a explicarles? Nadie, nadie. Desde el viernes a mí me hablaron que me presentara hoy y nada más de balde porque no hay nada. Ahora dicen que mañana. ¿Y qué tal si mañana venimos y otra vez le vas a gastar pasaje? Quejosos como María de los Ángeles pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto para no hacerles perder el día y dinero viajando hasta la capital del estado sin poder concluir sus trámites. Este era más o menos como una hora, pero pues no sabemos por qué cerraron. ¿Y cuál será el motivo? No sé decirle. Pues cuando llegamos ya estaba cerrado. ¿Por qué todo el día festivo? Sí. Ya pensé que era día festivo. Pues nos afecta porque perdemos tiempo y gastamos en pasajes, en todo nos perjudica. ¿Qué fue lo que debería hacer? A recoger los salones de cheque. Informó para OYTV, Telmechel Miranda.